Estrellas del Madrid en un lado, todas las del Atlético de Madrid en el otro. Pino Zamorano, el árbitro del partido. El Madrid a la izquierda, el Atlético de Madrid a la derecha. Y el balón a punto de ponerse en movimiento con Ronaldo y Raúl en el círculo central. Pino Zamorano mirando a que todas las personas que están en el borde del terreno de juego ocupen su lugar, los compañeros de la prensa gráfica, los guardias de seguridad. Y en cuanto que lo vea va a comenzar el partido. Los dos equipos con su once de gala, de momento no hay excusas, que gane el mejor. Comienza el derbi, mueve la pelota al Real Madrid. Ahí está tocando ya el balón Zidane. Entrega por la banda para Roberto Carlos. Toca por dentro, aparece Ronaldo. Amaga el primer disparo, atención, Ronaldo, 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 Ronaldo. ¡Gol del Real Madrid! Se sentó el Mono Burgos porque no se comió el tercer amaga de Ronaldo. Estaba vaticinando ese mano a mano y no ha habido más que esperar. Segundo para que llegara. Consiguió tirar al Mono, que es verdaderamente una cosa imposible. Y mansamente Michael depositó el balón en la portería del Atlético de Madrid. La respuesta a la pregunta que hablamos en la previa. Habrá mano a mano entre los dos monstruos. Él que aguanta más. ¿Quién puede entre uno y el otro? Y por la primera vez en mucho tiempo ha visto que Mano Burgos va al suelo antes que reaccione el delantero. Nada más que comenzar el partido. Raúl Beckham. Beckham a Zidane. Zidane a Roberto Carlos. Roberto Carlos profundizaba a Ronaldo. Y lo demás, ya sabemos, 1-0. Nada más que empezar. Nada más empezar, quiero que nuestro compañero del realizador me den el tiempo exacto, los segundos exactos. 16 segundos para que llegara un gol en el derbi. 16 segundos, el gol que lleva camino de ser el más rápido de la liga. Se ha provocado en el derbi, se ha producido en el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Y los para el Real Madrid. No, pero el desmarque de Torres es bueno. Había espacio y hueco para el Lickin. Ahí está ese primer gol a los 16 segundos con Caño incluido. Y es que además falta Michael en la participación de la jugada. Solo, exclusivamente Raúl y Casillas para tener a todos los galásticos en juego. David Beckham, Zidane, Zidane Roberto Carlos, Roberto Carlos Ronaldo. Espectacular.